Dios Muy buenas youtubers para el mundo hoy empezamos con un nuevo episodio del Carlos Dutti y creo que se estaba llegando a desevacuar entonces supongo yo que ahora en esta siguiente parte seguirá la historia porque nos habíamos rescatado ahí con el avión y creo que se estaba desevacuando la zona así que seguirá ahora la continuidad de la entrada en escena de la siguiente parte o continuación de la historia así que nada youtubers para el mundo adelante y 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 nos acaban de salvar el culo se aproximan fuerzas de respuesta los cubriremos cojan al doctor y larguense de ahí me gusta saber quién vigila mi retaguardia información secreta y 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